Ese video también muestra la violencia que se vive en Tecamachalco, lo verá en pantalla. Es un secuestro cometido el 26 de julio. Los delincuentes que viajan en la camioneta de batea le cierran el paso a su víctima. Se bajan ocho sujetos armados, apuntan al conductor de la camioneta, intentan bajarlo, pero él cierra las puertas con seguro luego de varios minutos de amenazas. Acepta abrir y lo sacan por la puerta del copiloto. Lo suben al asiento trasero de la camioneta y escapan. Otro de los delincuentes conduce la camioneta de la víctima en dirección opuesta. Esto ocurrió en el barrio de San Sebastián. Eran las nueve de la noche cuando ocurrió esto. Y corrijo, dije ocho sujetos armados, tres sujetos armados son los que protagonizan esta escena que está viendo en pantalla.